Bien, buen partido del equipo, al final las sensaciones son buenas, el equipo cada vez se va sintiendo más cómodo, también lo hemos podido reflejar en el marcador, que es algo que nos estaba costando, realizar los goles y salimos satisfechas y con ese buen resultado. Sí, muy feliz, muy contenta al final de ayudar en ese aspecto, en el aspecto goleador y feliz también por las sensaciones individuales. ¡Gracias!